Bueno, estamos ahorita con una campaña intensiva para renovar la credencial 09 y 12, la credencial de elector, es un programa a nivel nacional, le estamos dando mucha publicidad y esperamos que nos apoye la ciudadanía viniendo a renovar su credencial, toda vez que estas perderán vigencia a partir de 2014. O sea, en el 2014 ya no se va a poder votar con ella, no sirve como documento oficial. Efectivamente pierde su validez como documento oficial y pues ahorita estamos solicitando a la ciudadanía que acude a nuestros módulos, tenemos módulos ubicados aquí en la oficina distrital en la calle Chihuahua, esquina con Isidro López, otro que tenemos en la calle Victoria y otro módulo que tenemos en la plaza Sendero. Entonces tenemos un horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde y los sábados de las 8 de la mañana también hasta la 1 de la tarde. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.